Sí, así es, ya empezó la inscripción de los deportes electrónicos, así que bueno, es una modalidad nueva, nueva en relación a nosotros, que ya somos grandes, pero en el ámbito de la juventud ya es furor y viene hace tiempo ya ocupando los espacios, así que le estamos dando el lugar, compartiendo, así que es una nueva iniciativa, la primera en el municipio de Moreno, en muy pocos municipios, Malvinas, Merlo, también tienen esta experiencia y bueno, es una competencia que también ya está en los torneos bonaerenses, en los famosos Juegos Bonaerenses, torneos BA, los deportes electrónicos ya son parte de los torneos bonaerenses y bueno, este año torneos bonaerenses no hubo, así que nosotros desde este lado, en el ámbito de las vacaciones, el receso, la pandemia, el quedate en casa, bueno, tratamos de organizar este nuevo torneo de deportes electrónicos que incluye cuatro juegos, son cuatro juegos distintos, en orden consecutivos, tenés de todo, tenés deporte, tenés el primero que arranca ahora, que es el Fortnite, que es un juego individual, digamos, es un juego solitario, hay varios participantes en una isla, cada uno tiene un personaje, bueno, y diferentes maniobras se van, como de alguna manera, eliminando hasta que queda uno que sería el ganador de la primera ronda. Es como un juego, es un juego de supervivencia, digamos. Claro, pero con un tono, a ver, son personajes, las herramientas que se usan son pintorescas, entonces tienen una tonalidad bien, bien, bien de juego. El otro es uno de fútbol, el FIFA, que por ahí es más conocido, por ahí porque ya tiene mucha más historia. Después hay otro que por ahí es más, es el LOL, que es el League of Legends, que es un juego de estrategia, donde se juega por equipos, son cinco personajes que están jugando en el mismo campo de batalla y también tienen objetivos que cumplir, y bueno, ahí gana el equipo. Y el último es muy parecido al Fortnite, pero de una plataforma más livianita, porque se puede jugar desde el celular, que se llama Free Fire. Así que bueno, en esos cuatro juegos van a estar rondando todos estos meses, hasta más o menos octubre, que se juega el último, ya se pueden inscribir en todos, no hay ningún problema, pero sabiendo que el último se va a arrancar como en agosto-septiembre. Camilo, contanos qué recepción han tenido, porque me ha contado Ana Carolina que ya tienen muchos inscritos. Sí, ya se arrancó hace dos días y ya tenemos 500, para el primer juego ya hay más de 500 personas. La verdad que es muy buena recepción. También es lo novedoso, es algo nuevo, genera muchas preguntas. Pobre, la nombrás Ana Carolina y ya estamos volviendo locas de preguntas, porque todos tienen que la inscripción, que cómo se hace, que las edades. Así que bueno, pueden participar todos y todas, todas las edades. Eso es lo bueno que tienen estos deportes. Vos podés estar jugando contra una persona de 30, contra un nene de 12, el nene de 12 te puede estar pegando un baile bárbaro, y lo mismo que no sabés si estás jugando contra una mujer, un varón, vos tenés un personaje y vos jugás, nada más. Por eso que hasta eso es bastante inclusivo. Bueno, me decías que es novedoso, evidentemente es novedoso para nosotros, para nuestra generación, es novedoso. ¿Qué impacto creen ustedes que puede llegar a tener el torneo? Porque evidentemente, después te voy a preguntar si hay premios y demás, pero digo, más allá de la competencia, me imagino que también buscan un impacto desde el punto de vista social. Sí, la idea es acercar también de alguna manera a los chicos a la tecnología, a la responsabilidad de lo que significa jugar, no es jugar por jugar. También, de alguna manera, difundiendo estos deportes, hace que el adulto, el mayor, el responsable de los menores, también se interiorice, porque saber dónde están jugando los chicos, a qué juegan, cómo lo hacen, eso los hace parte, también, y uno conoce, ¿no? Porque a veces, los que ya estamos por ahí, no estamos en tanto en esta sintonía, terminamos menospreciándolos, son los jueguitos, no son los jueguitos, los chicos le dedican tiempo, le significa para ellos, es importante para ellos, para ellas, la verdad que se lo toman con esa responsabilidad en muchos casos. Y bueno, y uno como padre, como madre, tiene que parar ahí atrás de ellos, siguiéndolos, acompañándolos, viendo el tiempo que le dedican, porque como todo, exceso es malo, entonces, dedicarle un tiempo prudente a la práctica. Bueno, es una disciplina que ya está instalada, donde te habrás enterado que hay gente que juega a nivel profesional, generan ingresos económicos, como un jugador de fútbol, bueno, y les abre otro camino a otra población, ¿no? Qué lindo sería que los chicos después se interesen en analistas de sistemas, programadores de PC, bueno, se les abre un abanico de disciplinas realmente distintas a las que estamos acostumbradas en deporte. Camilo, te preguntaba, bueno, te anticipaba la pregunta, ¿va a haber premios? Sí, la idea es, eso es el convenio que tenemos con esta organización, que es la Federación que se lleva, que es la Federación de Deportes Electrónicos y Videojuegos, que son los que se organizan de toda la logística, y hay órdenes de compra que los proponen ellos por el producto que los chicos ganadores quieran, de 10.000, de 3.000, hay un sorteo para todos los participantes, está en esa línea los premios. Bueno, la subsecretaría se tuvo que reconvertir absolutamente de cara a la pandemia, digo, hemos hablado con varios profesores justamente difundiendo lo que iban a hacer mediante videollamadas, video Instagram y demás, capacitando a aquellos que hoy no pueden ni jugar al fútbol, ni pegarle a la pelota de tenis, ni hacerlo dar la bocha de hockey. Totalmente, eso tenés toda la razón, nosotros en marzo nunca nos imaginamos que hoy estaríamos en nuestro fuerte, hoy sean los Deportes Electrónicos, toda la planificación que teníamos la tuvimos que guardar en un cajón y esperar a que esto pase y tener que repensarla, porque la vuelta no va a ser igual, no va a ser igual que como uno la pensó, como uno la vi, la vuelta a la normalidad ya no va a ser tan normal, digamos, ¿no? Que los protocolos, que el aislamiento, que el distanciamiento, que el cuidado, que va a haber, que si hay mucha gente, que si hay poca gente, bueno, tengo un montón de indicadores que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de la vuelta, y sí, nos tuvimos que readaptar, reconvertir, y bueno, y estamos muchísimos con charlas. Algunas cosas son positivas, porque, a ver, yo digo, hubo personajes del deporte consagrados que si no hubiese sido de forma virtual no hubiesen venido a Moreno, por la distancia. Nosotros tuvimos una charla de atletismo con Leonardo Malgor, que es lo mejor del atletismo de la Argentina, que es marplatense, y él desde su casa nos dio una charla sobre el desarrollo del atletismo a los interesados en Moreno. Y él tenía que darle acá, hubiese tenido que conseguirle el lugar, el hospedaje, el traslado, y bueno, y sin embargo él desde su casa, muy gentilmente, la verdad que lo hizo sin ningún problema, dedicó dos horas de su tarde para darnos una hermosa charla, y allí con otro jugocón que pasó hace unos días, la verdad que en ese sentido creo que nos deja una línea de trabajo a futuro, ¿no? Sí, que va a quedar, y que va a quedar. Las charlas por Zoom, creo que van a, vinieron para quedarse, es que era impensado, ¿no? Hoy tenemos una entrevista y nos estamos viendo la cara con una pantalla de por medio. Sí, 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 que el contenido sigue siendo el mismo, lo único que no tenemos es el contacto que podés llegar a tener cuando vamos con una cámara al lugar a hacer una entrevista y con el micrófono y demás, digo, es lo único que cambió, también para nosotros llegó para quedarse. Ya, y bueno, y esto yo creo que nos va a mejorar, nos va a mejorar porque cuando volvamos a la práctica, más esto, que podamos quedarnos con la tecnología que empezamos a trabajar, yo creo que vamos a volver mejores, ¿no? Como siempre decimos, hay que volver para ser mejores. Camilo, por último, reiterar entonces, ¿cuándo comienza el torneo y dónde se pueden escribir? Escribirse en las páginas de la Subsecretaría de Deportes, tanto la de Facebook, que es, yo siempre lo aclaro, en el Facebook nos encuentran como Secretaría de Deportes, porque todavía no lo pudimos modificar, pero somos subsecretaría, pero nos encuentran como Secretaría de Deportes, en el Instagram, sí, es Subsecretaría de Deportes y Recreación, así que ahí nos pueden encontrar, están los links de inscripción, el cierre del, estamos viendo si el cierre del primer juego, que es el Fortnite, lo cerramos el domingo o el miércoles, depende de la cantidad de inscritos, así pueden participar todos y todas, pero ya cerraría el miércoles, más tarde el juego ya está arrancando, igual todo se envía por mail, los chicos de la federación se encargan de notificarles, y las demás competiciones se van a ir avisando a medida que se van cerrando cada una. ¡Gracias!